Díaz, Rinaldo, cruzado, queda cambiado para Maxi, envenciones buenas para Miguel Se viene Maxi, ahí está Maxi, enganchó, no me digas, te lo haces Maxi, no me digas, no me digas, tiro ¡Gol! El centro buscando a Purcha, aquí le cumple, va a pegar, le pega a Purcha La pelota va a remontar, va a pegar otra vez Purcha en medio, remate ¡Gol! La pelota va a pegar otra vez para Bregu, había sido el pase, la pelota va a pegar otra vez ¡Gol! ¡Troporó el campeonato y abre un gol! ¡Gol! Victoria de Sarmiento, uno de los líderes del campeonato Dihué Prichoda, uno de los mejores goles en lo que va el torneo Jugada en Dini, igual, rebota en Damiani, no podía Charini, 1 a 0 ganaba Banfield Y aquí, un desentendimiento en la defensa de Instituto aprovechado por Chávez Y ponía el 2 a 0 para los de Daniel Garnero Pero iba a descontar Instituto, luego de este cabezazo de Javier Velázquez